Ya tengo a Gabriela, Lara, ¿cómo estás, Gaby, con tu comentario el día de hoy? ¿Qué tal, Joel? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, amigas y amigos. Como seguramente desde su conocimiento, mañana inicia la Feria Internacional del Libro del Estado de México, que se llevará a cabo en el centro de convenciones allá por el C5, sobre la vía Miguel Alemán Valdés, en San Pedro, Totolpec. Esta es la octava ocasión en la que se realiza esta feria, que ya se está convirtiendo en un clásico y una costumbre para todos los habitantes de Toluca y las zonas aledañas. Por allí leí que a las mexicanas y mexicanos no nos gusta tanto leer, pero que sí somos muy asiduos a asistir a este tipo de eventos. Es decir, nos encanta el Borchín, la fiesta. Y es que finalmente, una feria de libro exceso, una gran fiesta de la palabra, de libro, donde nos reunimos no solo para ver y comprar libros, sino también para compartir nuestro gusto por la lectura y, ¿por qué no?, para debatir ideas. Mañana la FILEM será inaugurada y abrirá sus puertas con un magno evento, la premiación de la escritora mexicana Valeria Luiselli, a quien se le otorgará el premio FILEM. Esta narradora y ensayista nació en la Ciudad de México y actualmente radica en Nueva York. Es autora de títulos como Papeles Falsos, Los Ingrávidos, La Historia de Mis Dientes, Los Niños Perdidos y Desiertos Sonoros. Además de premiarla a ella, se llevarán a cabo las premiaciones de los ganadores de los concursos literarios que convocan tanto la autónoma mexiquense como el gobierno del Estado a través de su fondo editorial. En esta ocasión, la feria le dedicará un buen espacio al periodismo en sus vertientes política, cultural y científica. Habrá varios eventos dedicados a este tema. Les recomiendo que revisen el programa, que pueden descargar de la página de internet de la feria, un evento que les recomiendo en especial es la conferencia magistral de la periodista y escritora argentina Leyla Guerriero, el sábado 27 a la 1 de la tarde, con el tema ¿Por qué hacer periodismo cultural? Leyla es autora de varios libros de crónicas como Frutos Extraños, La Otra Guerra y Un Mundo Lleno de Futuro, Diez Crónicas de América Latina. Sin duda será muy enriquecedor lo que Leyla Guerriero, que tiene muchos años publicando en el periódico El País, tiene que decir al respecto del periodismo en general y específicamente sobre el periodismo cultural. Es importante destacar los muchos esfuerzos que se conjuntan en esta feria, el de los tres organizadores, que son el gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México, de los más de cien sellos editoriales que participarán, así como de todos los invitados e invitadas que se darán cita en esta fiesta de la palabra. Su servidora tendrá el gusto de participar ya hacia el final de la feria en la presentación de dos libros escritos por mujeres, uno de la poeta Yolanda Segura y el segundo de una narradora, la escritora Sandra Frido. Sin duda será para mí un gran gusto conversar con estas dos mujeres que sin duda tendrán mucho que aportar a esta octava edición de la AFILEM. El próximo jueves dedicaré este espacio a platicarles específicamente sobre estos dos libros que tendré el honor de presentar. Y bueno, pues esto ha sido nada más una probadita de todo lo que la AFILEM tiene para ofrecerle al público. La recomendación es que vayan, que se acerquen al centro de convenciones, la entrada es libre. Se llevará a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. No se lo pierdan y cuéntenme su experiencia en mis redes, oye, fíjate que hay un tema bien interesante, ¿no?, de que hoy en día se le va a dar oportunidad al periodismo científico en lo que es la AFILEM. Exacto, sí, va a haber una presentación de un libro específicamente sobre ciencia, sobre periodismo científico. Y bueno, pues se está tomando en cuenta esto que, pues antes, nomás, pues pasaba desapercibido, ¿no? Exacto, sí, está bien padre. Va a ser este evento, esta presentación que tú mencionas, y va a haber también homenajes a un periodista muy, muy, muy importante del Estado de México que seguramente tú conoces, ¿no? En fin, está muy interesante y muy rica esta feria. Oye, también un honor que a ti te inviten para presentar dos libros, ¿no? Sí, oye, estoy bien, estoy muy contenta, la verdad es que sí es todo un honor. Por ahí andaré el sábado 3 de septiembre, allá los espero, ya luego les diré específicamente los horarios. Bueno, pues tendrás oportunidad la próxima semana para que nos des con tiempo y forma para saber dónde podemos verte y escucharte, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto la próxima, porque como me toca hacia el final de la feria, mejor se las guardo para el próximo jueves, ¿qué te parece? No, sí, con todo gusto, Gaby. La verdad, este, un orgullo que nuestra colaboradora en situación de literatura, pues esté presente en esta feria internacional del libro, que no es cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, de ninguna manera, y fíjate, ya, ya van ocho, ya son ocho, ocho ocasiones que se lleva a cabo, entonces digamos que ya está, pues, más que consolidada, ¿no? Entonces, sí, para mí la verdad es un gran honor, y pues voy en una buena representación de Radio Milet, por supuesto. ¿Es la primera vez que te invitan? No, ya he estado antes, sí he estado, ya he tenido la fortuna de participar antes. Ah, qué bueno. Bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos el mayor de los éxitos, y bueno, pues estamos ahí atentos, ¿no? Muchas gracias, Joel, y estoy a la orden y estamos en contacto. Muy bien, es Gaby Lara, nuestra colaboradora en relación al aspecto de literatura que nos da a conocer buenos títulos.